Hola, a continuación presentaremos la asignatura Informes de Auditoría. La asignatura corresponde al área de Estudios de Especialidad, siendo de carácter teórico práctico. Tiene como propósito que el alumno comprenda las bases teóricas y normativas de la auditoría para el examen de la información financiera, emitir opinión y juicio sobre la situación financiera y la estructura del control interno. La asignatura comprende el informe de auditoría, Objetivos del informe, Importancia de los informes de auditoría, Estructura de un informe, Procedimientos de auditoría utilizado, Tipos de informe, Comentarios de auditoría, Las recomendaciones de auditoría, Características de las recomendaciones, Compromisos y acciones planteadas por el auditado, El alcance de un informe y periodo que cubre, Seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría, La carta de control interno, El informe corto, El informe largo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar informes de auditoría de calidad, con base en la importancia de su contenido y estructura, en concordancia con los lineamientos emitidos por las normas de auditoría, y los entes reguladores con la finalidad de revelar, apropiadamente los resultados de la auditoría, hacia los usuarios. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro, que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!